El viernes 18 de octubre de 2019 en la zona metropolitana y el sábado 19 en el Maule y el resto del país, la comunidad salió a las calles para expresarse por una serie de inequidades que se arrastraban por décadas. En paralelo, hubo grupos que, presos de la rabia, cometieron desórdenes en la vía pública y en recintos cerrados. Este martes se conmemoran tres años del estallido social. Autoridades de gobierno y de la policía uniformada coordinaron reforzamientos a la seguridad a nivel regional. Nuestras expectativas son las de asegurar los procedimientos democráticos, de asegurar también la protección de los derechos humanos en toda la esfera de manifestación pacífica. Nosotros tenemos la total confianza en Carabineros en este aspecto. Creemos que los protocolos se van a respetar. Sabemos, lo hemos conversado con nuestra general. Hay criterios de manifestación que también son necesarios resguardar. Nosotros queremos contribuir a esos procesos democráticos y desde la delegación presidencial estamos también muy preocupados de ese proceso. Pese a que la delegación presidencial regional no mantiene solicitudes oficiales de marchas alusivas a esta fecha conmemorativa, existen convocatorias principalmente en Curicó, Talca y Linares. La policía uniformada reforzó su despliegue. Para tener desplegado sobre 400 carabineros en el sector de la región del Maule, para brindar seguridad no solo a las personas que estén manifestándose. Nosotros tenemos que ocuparnos y que las personas que se manifiestan pacíficamente lo hagan en forma segura. Vamos a estar preocupados también de asegurar los desplazamientos, asegurar también el retorno de las personas a sus respectivos hogares. Generar la mayor seguridad, no solo visualizando la seguridad, sino también preocupándonos de garantizarla. Es por eso que es muy importante también la función de Carabineros respecto de asegurar las manifestaciones pacíficas. Existe inquietud acerca del uso de la fuerza luego de los cuestionamientos hacia la institución policial y los registros existentes de abusos cometidos en contra de los manifestantes a lo largo del país. Claramente nuestros carabineros están instruidos y reiteradas cada vez que podemos las capacitaciones para que se haga el uso de la fuerza de conformidad como están establecidos nuestros protocolos y siempre el respeto restricto a los derechos humanos. O sea, aquí el eje central del trabajo de todos los carabineros son las personas y sus derechos. Como medida preventiva, las jornadas laborales concluyeron más temprano, al igual que hubo suspensión de clases y del funcionamiento de centros comerciales durante la tarde. A esta hora se desarrollan varios actos en homenaje a las víctimas y de reflexión a los hechos que motivaron este movimiento, como también algunos eventos autoconvocados son monitoreados en las áreas urbanas de toda la región.